Yo me llamo Juan Antonio Chavero y entré en el mundo del cine hace unos cinco años cuando empecé a estudiar lenguaje cinematográfico y dirección y guión avanzado en la Escuela de Teatro y Cine de Córdoba y a partir de ahí fui conociendo gente hasta que acabé haciendo cortometrajes, hasta que después de mucho tiempo trabajando y colaborando hemos llegado ahora que estamos a punto de terminar, nos queda ya poco menos de un mes con suerte para terminar la postproducción de mi primer largometraje, En la sombra, y ya pues con disposición para enviarlo a los primeros festivales que vayamos pillando Enseñame, yo puedo aprender Hablando en Córdoba sobre todo, que donde he estado, me he encontrado un poco de todo había gente a la que conocía que estaba dispuesta tal vez pues como yo creo que estoy dispuesto a darlo todo, como decimos, por el hecho de lo difícil que ha sacado adelante proyectos con intención de algún día poder vivir de esto y como director y guionista pues sobre todo un trabajo solitario salvo cuando tienes que rodar que ya es un equipo, un trabajo en equipo bastante considerable pero que eso, conociendo a la gente y con la suerte de que ya somos como una familia pues ahí seguimos trabajando juntos, que es lo importante, sobre todo lo que me he encontrado que es lo más importante, trabajar en equipo ¿Y quién demonios eres tú? Pues el papel del director es algo que se ha discutido muchas veces en la industria y fuera de ella pero yo opino que el papel del director básicamente es, aunque suene muy básico, dirigir al equipo hacia una visión concreta lo importante del director es el hecho de que él tiene la visión cuyo equipo ayuda a sacar adelante y es importante que esa visión esté siempre clara o sea, tener, aunque suene muy básico, es muy importante y a veces no está tan claro tener todas las ideas claras que quieres transmitir en un proyecto y sobre todo dar esa confianza a la gente aunque tú hayas tenido el peor día de rodaje nunca puedes demostrarlo a la gente porque eres el capitán del barco al fin y al cabo tienes que denotar esa actitud de superación siempre aunque tú creas que el día no ha salido bien nunca puedes demostrarle eso a la gente porque además, porque un día no ha salido bien no significa tampoco que el proyecto entero haya tenido por qué salir mal entonces, lo importante es la visión que haya intención siempre detrás de cada cosa que haces y esa pasión que tienes que demostrar en el día a día al fin y al cabo, creo yo, que es su papel es muy difícil, creo que en general, en plan, en todas partes pero en Córdoba, teniendo en cuenta que, desde mi punto de vista al menos todavía no hay una industria formada se podría decir que a lo mejor está en auge de aquí a unos años si seguimos a lo mejor conociendo más gente que cada vez somos grupos más grandes que nos vamos moviendo y haciendo cosas y sobre todo desde mi punto de vista que nos vayan tomando también más en serio a la hora de demostrar, pues, yo que sé que somos capaces de hacer algo tan complejo como es un largometraje con pocos medios significando que, ¿qué haríamos con medios, no? al fin y al cabo y, hombre, es difícil tanto en general pero en Córdoba, sobre todo, porque no hay una industria formada como tal opino yo ¿Cuál es su estilo? Pues, en esta sección traigo una variedad de películas en las que voy a profundizar un poco más y luego algunas recomendaciones varias pues, para todo tipo de gustos, al fin y al cabo o sea, la verdad que yo tengo o sea, yo veo de todo, al fin y al cabo pero traigo recomendaciones variadas para que, al fin y al cabo, cualquier persona que vea esto pues, se sienta identificada y tenga algo que ver, ¿no? o si no, descubre pues, esa pregunta la hacen mucho sobre todo cuando ves películas con amigos a lo mejor pero, el punto de vista, hombre, es verdad es como, a veces se puede llamar una maldición a veces no pero, simplemente, a lo mejor que ya la ves desde un punto de vista no sé si más crítico pero sí más constructivo, ¿no? a la hora de ¿cómo ha hecho esto ese director, no? que ha hecho esa película y cómo, y qué puedo mamar yo de ello, ¿no? al fin y al cabo, para también aprender yo personalmente a la hora de trabajar ¿estás despedido? bueno, pues la primera película de la que de la que vengo a recomendaros hoy es una película que que es bastante reciente pero no por ello menos interesante creo que es una película con la que mucha gente se pueda adentrar en un género que, a lo mejor, se ha vuelto muy mainstream pero que, sin duda, creo que esta película lo devuelve a un tono más más clásico como sería la película de ciencia ficción un thriller en clave un poco de Noir de ciencia ficción como es Blade Runner 2049 que es una película de 2017 dirigida por el director Denis Villeneuve que, sin duda, es uno de los directores más prolíficos de los últimos años que ha dirigido películas como prisioneros como incendias como enemies ha dirigido ahora está en fase de terminar el rodaje, creo, de Dune la nueva adaptación de la novela de Frank Herbert entonces es un director sin duda, de lo más interesante del último año y con la fotografía que se llevó al Oscar la mejor fotografía de Roger Dickens y es una película que, sobre todo, es curioso por el tema que trata que un poco como estaba enfocada la primera secuela de la mítica obra maestra de Ridley Scott como es Blade Runner la original una película que, curiosamente al principio estuvo un poco denostada sobre todo con los 500 montajes que tuvo esa película hasta que finalmente tuvimos el Final Cut y es una secuela que al principio tuvo un poco de opiniones diversas porque no se sabía muy bien cómo se podía enfocar al fin y al cabo una película una secuela de la obra mítica de Ridley Scott Blade Runner que se ha convertido de culto ahora pero con Denis Villeneuve en el mando había un poco más de confianza porque como he mencionado antes, un director que demostró que era bastante capaz sobre todo en muchos géneros distintos y aquí demostró que también es muy versátil en la ciencia ficción en clave, como he dicho de Noir que, bueno para quien no conozca el término el Noir es un cine negro que puede ser un poco más oscuro de lo habitual referenciando a lo mejor al cine clásico de los años 50 o de los 60 como el cine de Humphrey Bogart vease el sueño eterno por ejemplo de Howard Hawks y entonces Denis Villeneuve que siempre suele tener también un toque bastante sobrio en esta película nos relata una historia que trata sobre la búsqueda de la identidad al fin y al cabo una película protagonizada por Ryan Gosling que lo conoceréis de La La Land seguramente y que interpreta acá que es un replicante que se encarga de buscar a replicantes rebeldes entonces es una película sobre un poco la búsqueda como he dicho de la identidad pero sobre todo de tu destino a lo mejor estás capacitado para ser algo más pero te lo han ocultado toda tu vida o simplemente no has sido consciente de ello hasta que te descubren esa misma identidad y ves que eras capaz de llegar mucho más lejos de donde estabas actualmente la película tiene un guión que está escrita junto a apuntes si no me equivoco del mismo Denis Villeneuve por el guionista de la Blade Runner original el señor Humphrey que casualmente se llama igual que Humphrey Bogart también y que sin duda es una película que aunque tiene bastante guiño a la original como la misma presencia del propio Harrison Ford que sin duda aunque ha estado últimamente en los últimos años apareciendo en cosas de este estilo en blockbuster que le recordaban a sus antiguos papeles como también en Star Wars Despertar de la Fuerza recuperando el papel de Han Solo sin duda aquí demuestra que a pesar de volver a esos homenajes es capaz de seguir dando actuaciones muy interesantes sobre todo con una contención que yo creo que en las interpretaciones de todos los actores de esta película como también Ana de Armas incluso Dave Batista Jared Leto se demuestra que Denis Villeneuve también suele tratar ese tipo de interpretación más contenida en sus películas en general pero sobre todo en esta que las películas suelen ser bastante contenidas a nivel de acting pero sobre todo en el cine moderno que lo que se busca es la pura verdad que de mi punto de vista también está en la contención en la interpretación entonces nos da una película que sin duda a pesar de tener un ritmo denso porque tampoco es el típico blockbuster nivel de ritmo de vamos todo lo rápido que queremos para que simplemente el espectador no se aburra yo pienso que el ritmo interno de una película es una cosa y que luego el que se te haga lenta o no es otra que una película sea lenta no significa que te hagas en mal para nada opino yo sino que requiere más tiempo para tratar sentimientos u otras cosas al fin y al cabo que es de lo que trata un poco el cine y esta película si te metes de lleno en su mundo y le das esa oportunidad a pesar de que al principio pueda ser un poco densa yo creo que sin duda desvela un mundo lleno de evolución sobre todo respecto a la primera Blade Runner y sobre todo llena de emociones que despiertan en una secuela que nadie se esperaba que nadie pidió pero que en el fondo descubrimos que todos necesitábamos al fin y al cabo partiendo de la película que he recomendado y la que más he profundizado que es Blade Runner 2049 quería recomendar bueno varias películas así pasando un poco más por encima en esta primera sección pero sobre todo quería empezar por una que al igual que hemos recomendado ahora una película más mainstream aunque sea un poco más única en su tono por así decirlo quería recomendar una película que se llama Stalker que es del año 78 si no recuerdo mal que es del mítico maestro del cine Andrei Tarkovsky la quiero recomendar simplemente para quien le interese verla porque es una gran influencia para Blade Runner 2049 a nivel de ritmo y a nivel de ese lore que se construye no tan sobrio una película que sin mucho no saben dónde encontrarla está en filmes por ejemplo y muchas de las películas que voy a recomendar se pueden encontrar en diversas plataformas y entonces recomiendo esa sobre todo por el tono porque bueno porque es una obra maestra de cine porque Tarkovsky era un maestro pero sobre todo porque es una gran referencia para Denis Villané a la hora de tratar a Blade Runner 2049 sobre todo en el personaje del Stalker también que recuerda mucho a SK interpretado por Ryan Golding y al igual que también quería recomendar películas como por ejemplo la invitación de Karin Kusama para que luego no se diga que no hay director en el cine hay muchas directoras lo que pasa es que mucha gente no se para tampoco a descubrir el cine que tenemos un poco más allá del horizonte y yo quería recomendar un poco a Karin Kusama que me parece una de las mejores directoras que hay actualmente también ha dirigido una película un thriller con Nicole Kidman muy interesante pero quería recomendar la invitación porque es un thriller psicológico en clave de terror no se puede decir mucho el porqué porque si no se espoila un poco la película pero que es muy interesante porque trata un poco un drama familiar pero que se gira en torno a algo bastante creepy bastante terrorífico entonces una pareja que perdió a su hijo y que llevan muchos años sin verse ambos tienen una nueva pareja y cuando se reencuentran para una reunión para ver cómo están pues se dan cuenta de que de que no han olvidado tanto el conflicto como ellos querían y sobre todo de que lo que han formado nuevo a lo mejor no es tan seguro como ellos creen y también quería recomendar mencionando Real Golding como lo hemos mencionado antes First Man que es una de las películas más recientes del director de La La Land precisamente desde Damien Chacel que es una película que creo que es bastante necesaria sobre todo desde hoy trata la llegada de Neil Armstrong a la luna cuando América llega a la luna y es una película autobiográfica pero que es bastante distinta a los biopics que solemos ver sobre todo porque Damien Chacel para mí pega un subidón La La Land es maravillosa pero pega un subidón como director una madura increíble a la hora de narrar visualmente de ser más capaz de sin palabras como en La La Land pero de una forma más simbólica de tratar ciertos conflictos de los personajes y aparte creo que Ryan Golding que lleva una carrera increíble en los últimos años vuelve a petarlo como protagonista de esta película y sin duda es una película bastante introspectiva lo cual tampoco suele ser dependiendo de los biopics más comerciales y que para ser un biopics comercial pues me sorprendió bastante en ese hecho sobre todo la verdad y eso es un poco lo que recomiendo en esta primera sección películas variaditas sobre todo algunas que a lo mejor no conocéis y que pueden descubrir pues sobre todo nuevas emociones y que la gente se le convence es que la gente es una única muy buena que la gente como